Nuevamente con ustedes, Ramón Encarnación con el Podcast de la Hora. Hoy es 15 de mayo del año en curso y estas son las noticias hasta este momento. Oigan lo que dicen las autoridades de República Dominicana acerca del avión detenido en Bruselas. Y nosotros pensamos que comenzó la tapadera. Y rimó, ¿eh? Otra vez, autoridades como el Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC, y la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, informaron ayer jueves sobre la llegada de un avión desde República Dominicana a Bruselas, Bélgica, con 345 kilos de cocaína. De acuerdo a la primera institución, el IDAC se trató de una aeronave Boeing 787-800 de la línea aérea belga Tui-Fly. El vuelo se produjo el pasado 15 de marzo y salió desde Puerto Plata. Identificó al vuelo como regular bajo el número TB-178. El IDAC dijo que el hecho está bajo investigación de ambos países. Las líneas aéreas de República Dominicana no cuentan dentro de sus flotas aviones Boeing 787-800, aeronaves de pasajeros de gran tamaño y fuselaje ancho, aclaró también. La DNCD explicó que fue notificada del hecho por las autoridades antinarcóticos de Bruselas que le dijeron del decomiso de la droga en ocho maletas sin pasajeros que habían sido dejadas abandonadas en la correa de equipajes de ese aeropuerto. Las cuales contenían en su interior la cantidad de 350 paquetes, presumiblemente cocaína, cuyo peso posteriormente nos informaron que fue de 345 kilos de cocaína que habían llegado en el vuelo regular de la línea aérea Tui-Fly, TV-178, procedente del aeropuerto internacional, general Gregorio Luperón detalló la DNCD. Dijo además que el avión aterrizó con 257 pasajeros, 175 con destino a Bruselas y 82 en tránsito hacia otros países y un total de 161 equipajes. Dicho vuelo había partido a las 7.40 horas, 5.40 de la tarde hora local. Dijo que la aerolínea Tui-Fly Belgium se llamaba anteriormente Jetafly, cuyo centro de operaciones de vuelo se encuentra en 710 del mismo país y opera vuelos regulares y charter desde y hacia diferentes destinos de la República Dominicana. Aclaró que la referida aeronave no tiene ningún vínculo con empresas aeronáuticas nacionales privadas y radicadas en la República Dominicana, de acuerdo a las investigaciones realizadas. Ahí comenzaron a tapar. Seguimos. Las autoridades nacionales dominicanas, Dirección Nacional de Control de Drogas, en coordinación con el Ministerio Público, Ministerio de Defensa, Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, CESAC. Iniciaron las investigaciones de lugar a los fines de identificar los presuntos responsables del referido al hijo para ser puestos a disposición de la justicia dominicana, adujo en un documento de prensa. Como pueden observar quienes nos dan seguimiento, es decir, al canal Alcarrizos Digital, precisamente ayer hablamos sobre el tema. Ayer en una nota informativa se dijo que el avión solo llegó con el piloto. Miren ahora cómo están cambiándose las informaciones de que fue un vuelo regular que salió por el Aeropuerto Internacional de Puerto Plata con 252 pasajeros. Ya se están cambiando las cosas. Fíjense que lo primero que dicen es que este avión no tiene ningún vínculo con líneas aéreas dominicanas. Ya comenzaron a tergiversar la información. Esperemos que las autoridades dominicanas sean lo suficientemente transparentes en este caso, porque de otra forma la duda va a quedar. En otra noticia nacional que se ha hecho viral es la relativa a la denuncia hecha por el comunicador Sergio Carlos, en el sentido de que un hermano del presidente Danilo Medina, Alexis Medina, lo amenazó por unas informaciones que el comunicador hiciera acerca de la boda del hermano del primer mandatario. Veamos. ¿Tú has recibido amenazas, Sergio Carlos? Claro que sí, he recibido amenazas de personas muy allegadas al presidente de la república. Hace como un año y medio, más o menos, nosotros hicimos una historia sobre el casamiento de Alexis Medina. Y ese señor me llamó a mí, me contactó por WhatsApp, en un momento me llamó y me dijo que si yo iba a República Dominicana, yo iba a saber muy bien quién era la familia Medina. Alexis Medina es hermano del presidente de la república. Correcto, sí, Alexis Medina, claro que sí. Todo el mundo lo conoce, ha estado involucrado en unas cuantas noticias oscuras, por no decir otra cosa, de algunos negocios que se ha hecho con el Estado, de algunas empresas de él, por supuesto, todo el mundo lo conoce, Fauta. ¿Y eso se ha llevado a vía de ejecución? No, yo lo que hice fue que guardé todas las notas de voz. No, yo, por ejemplo, lo que hice fue que guardé toda la conversación que tuve con él, guardé todas las notas de voz, etc. Y bueno, lo dejé ahí, le hice saber a unas cuantas personas dentro del PLD que ese señor me había dicho eso, que me había escrito todo eso y que si algo me pasaba o algo le pasaba a mi familia, pues podían buscar por esa vía. Por esa vía. Pero entiendo que lamentablemente bajo el esquema de un gobierno o un partido que controla el poder judicial, el poder ejecutivo, o sea, para qué yo iba a perseguir un juicio o perseguir una demanda o algo así, porque eso no iba a llegar a ningún sitio. Sin embargo, entiendo que el yo ser vocal, el yo decir esto públicamente, pues me da una mejor protección que irme a través de la vía legal. Cuando voy a República Dominicana, sí tengo un detalle de protección, o sea, siempre ando con guardaespaldas, etc., porque uno nunca sabe lo que pueda pasar. Si un seguidor de uno de esos locos políticos, pues me quiere hacer daño, etc., bueno, pues por lo menos tengo algo con que responder. El caso de Alexis Medina, Sergio Carlos, además de ese, ¿ha habido algún otro caso de gente vinculada al gobierno que se sienta mal con lo que tú haces y la forma en que lo haces y que te hayan expresado? Sí, 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 ha pasado varias veces. Incluso gente que está ganando o está pegada a la teta nacional, me escriben a lo mejor por Instagram, consiguen mi teléfono, me dicen, no de la forma en que me lo dijo Alexis, pero me lo dicen de una forma más, vamos a decir que tampoco respetuosa, es una forma más doble sentido. Me dicen, loco, yo quiero algo que tú deberías, es como una sugerencia que me hacen, tú sabes, una sugerencia amable, me dicen, oye, tú deberías de dejar esto, o mira, yo te puedo conseguir algún negocio, te puedo comprar la antinótice si tú quieres. O sea, me hacen sugerencias, Fausto, pero yo no cojo de esas, o sea, el otro día estaba hablando con una persona que una vez más me ofreció un dinero, y oye, y estamos hablando de cantidades importantes, y yo le dije, mira, yo no estoy en la mejor posición económica hoy en día, porque he invertido mucho tiempo y dinero en el antinótice, cuando ya hoy está dejando sus frutos, o sea, tenemos el aval, por ejemplo, de colaboradores económicos a través de la plataforma Patreon.com, que por cierto, nosotros transparentamos todo lo que se gasta, lo que entra, lo que sale al antinótice a través de esa plataforma, para que la gente sepa exactamente en qué estamos invirtiendo ese dinero, y le dije, le dije, mira, muchísimas gracias por el dinero que estás ofreciendo, muchísimas gracias por acercarte a mí, pero definitivamente yo no puedo tomar ese dinero por varias razones. Primero, porque moralmente nunca lo aceptaría. Segundo, porque si yo lo acepto, yo tengo una hermana que si se entera de eso, me arranca la cabeza. Y tercero, yo tengo un papá que toda la vida, un papá y una mamá que toda la vida me enseñaron lo que era honorable, lo que era justo, lo que era correcto. Y si yo acepto ese dinero, yo estoy seguro que mi papá va a salir de esa tumba y me va a dar con el cubo del agua. O sea que mejor, gracias por tu oferta, yo no la voy a aceptar. No ha habido amenazas de so... No ha habido amenazas de so... No ha habido amenazas de so... Gracias.